El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria Las patronales, los sindicatos, todos contribuyen en nuestro regreso Es un pleno, es un pleno, es un pleno Desde sus poltronas prometieron solución para todos los problemas de esta nación Paro, miseria, humillación, es lo que obtuvimos Solo una casualidad podrá desatar una reacción Es un pleno, es un pleno Cuánto plomo malgastado Es un pleno En cuerpos innecesarios Es un pleno En cuerpos innecesarios Es un pleno Cuánto plomo malgastado Es un pleno 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 Gracias.